Pasando a otro tema, bueno, ayer jugó la selección y todos están contentos, ganamos 3 a 0, pero el tema que a todo el mundo le preocupaba era, uff, 3.600 metros de altura. ¿Quién gana en La Paz? Los bolivianos, que están acostumbrados, porque el que no está acostumbrado, bueno, ustedes vieron a nuestros jugadores bajar con un tanque de oxígeno y tratar de acostumbrarse 24 horas antes a esa falta de oxígeno que hay a tanta altura. Finalmente el desempeño deportivo fue extraordinario, pero esta nota la habíamos pensado ayer por la falta de oxígeno, pero la verdad que uno se pregunta, ¿al final el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano? Bueno, me lo podrá decir con todas las letras el doctor Roberto Pedro, cardiólogo, deportólogo. Doctor Pedro, María Eugenia los saluda, buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal María Eugenia? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, ¿qué es lo que comentaba? Sí. Y es cierto, sí, bueno, un resultado deportivo no quita todos los trastornos que trae la altura, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque el resultado, bueno, puede ser producto de varias cosas. Primero una buena adaptación, después según cómo hayan jugado. Yo no tuve la oportunidad porque jugaron a la tarde en momentos de trabajo, así que no tuve la oportunidad de ver el partido. Sí. Escuché comentarios después y evidentemente se plantaron bien. Aparentemente tampoco es brillante el equipo contrario, pero más allá de todo eso, que es un resultado deportivo, podrían haber ganado, perdido, empatado, los trastornos de la altura traen aparejadas una serie de manifestaciones en el cuerpo que no son para nada agradables. Eso no es ningún mito, yo escuchaba ayer decir en el mito de la altura, no es ningún mito. No, no, para nada. Bueno, de hecho uno se puede apunar, o sea, falta de oxígeno al cerebro, hay un montón de consecuencias. Claro, el tema es que la atmósfera genera una presión sobre el oxígeno. Entonces si estamos a nivel del mar, comprime al oxígeno y si nosotros tenemos que hacer una respiración con una respiración muy suavecita, como el oxígeno está comprimido, por ejemplo en una tacita, digamos, hacemos una respiración y ya la metemos adentro. En cambio, a medida que hay menos presión de oxígeno cuando se asciende, la presión del aire es mucho menor, o sea que el oxígeno se va expandiendo. Ese mismo que estaba en la tacita, ahora no, lo tenemos en una bañadera de dos por dos metros. Entonces hay que respirar mucho más profundo y muchas veces para poder tomar ese mismo oxígeno que a nivel del mar lo tenemos todo comprimido. Eso trae un problema importante porque trae una falta de aire, porque hay que respirar muchas veces, trae dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, porque al respirar muchas veces el cerebro también quiere oxígeno y empieza a dilatar a las arterias del cerebro, esa dilatación trae dolor de cabeza. Entonces falta el aire, duele la cabeza y empiezan a dolar los músculos, porque hay menos sangre en los músculos. El cuerpo le va mandando oxígeno donde más lo necesita. En este caso sería el cerebro, el corazón, y empiezan a dolar los músculos, y el corazón, que le están pidiendo que mande más oxígeno, empieza a funcionar más rápido, o sea que hay taquicardia. Todas estas situaciones ocurren bastante rápidamente cuando uno llega a la altura, por lo general son entre 3 y 6 horas, ya empieza a pasar todo esto, ¿no? ¡Qué increíble! Entonces no es fácil hacer un deporte encima de la altura, donde las exigencias de oxígeno son mayores. Claro, mucha gente que por ahí llega a La Paz, pero simplemente para tener un par de reuniones o hacer turismo, sienten estos síntomas. Me imagino el que está haciendo un esfuerzo deportivo como correr 90 minutos. ¡Claro, claro! La gente que nace a esa altura, los bolivianos que viven en La Paz y están acostumbrados, a ver, para ellos es normal, común y corriente esto, no sienten toda la... Sí, por supuesto. Por supuesto porque eso hay, incluso creo que las probaciones más altas en el mundo, y si no me equivoco hay una en Perú y no sé si en Bolivia, son pueblitos que están a más de 5.000 metros de altura, y está muy estudiado cómo es el corazón de esas personas, tienen corazón más grande, tienen mucho más glóbulos rojos, porque se adaptan y empiezan a crecer los glóbulos rojos a tener un número mayor, el oxígeno en cada glóbulo rojo, en esa hemoglobina que está en los glóbulos rojos, es mucho mayor, o sea que hay una adaptación a la altura. Eso ya lo tienen de nacimiento, pero la adaptación también puede ser posterior. Lo que pasa es que la adaptación tarda, empieza recién a los 6, 7 días, y para estar bien adaptado hay que esperar por lo menos un mes o un poco más para que suban los glóbulos rojos, hay una sustancia que se llama eritropoyetina que hace aumentar los glóbulos rojos, pero eso tarda mucho, o sea que cuando hay una competencia donde se compite un día, es imposible adaptarse. Totalmente. ¿Y qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa cuando una persona nace y vive a 3.000, 5.000 metros de altura y de repente se va a cero metro? A nivel del mar, sí. A nivel del mar. En realidad tiene mucho menos trastornos que al revés, que ir del nivel del mar a la altura. Puede haber algunas alteraciones porque puede salir un poco de plasma, se le hinchan a veces los pies, a veces se le hinchan las manos, pero en cuanto a la capacidad aeróbica de esa persona, no, no, se siente mejor. Es más, hay entrenamientos en altura. Cuando se compite, sobre todo esto no en el fútbol, pero es en carreras de larga distancia, a veces se hacen entrenamientos en altura. Está discutido cómo hacerlo, pero incluso hay cámaras, se llaman cámaras hipobáricas, donde se simula la altura y corren en la cinta, en la bicicleta, dentro de esa cámara que simula estar en altura. ¿Para qué? Para que cuando van al llano y cuando la presión esté normal tengan mayor rendimiento aeróbico porque hay más glóbulos rojos. Así que esto, para en ese sentido, sería mejor. Pero tienen algunos pequeños trastornos, pero no tanto como el del mar sub de la altura. Claro, sería como el procedimiento inverso, ¿no? La cámara hipobárica con la hiperbárica cuando uno baja, digamos, a algunos metros en el mar, entonces el corazón y todos los tejidos blandos se empiezan a achicar porque se comprimen por la presión, que es mayor. Claro, claro, se comprime por la presión y fundamentalmente, necesitamos al nivel del mar, está comprimido el oxígeno por toda la capa de la atmósfera que tenemos. A medida que subimos en la atmósfera, hay menos presiones porque hay menos capa de atmósfera para arriba, para que se termine la atmósfera, por supuesto, ¿no? Entonces las presiones son menores. Hay algunos beneficios de la altura, entre comillas, cuando, por ejemplo, se corre en velocidad donde la densidad del aire es mucho menor. Entonces la resistencia que se le opone a la persona que corre es mucho menor. Entonces puede ir más rápido. No así en las carreras de larga distancia, no en las carreras de larga distancia, donde se cansa mucho antes el corredor. Pero una carrera rápida, corta, puede tener una ventaja. Pero esa ventaja relativa se ve perjudicada por todas las desventajas, que es la falta del aire. Entonces tampoco se puede vencer un récord. Y por otra parte, cuando se juega al fútbol, había, creo que fue Pasarela el que dijo, la pelota no dobla. No dobla, no dobla. Pero es cierto, es cierto. Como hay menor densidad, la pelota sale con mayor... Algo que se le opone a la pelota es el aire, por supuesto, cuando uno patea. Pero como el aire está mucho menos denso, hay menos presiones, la pelota sale mucho más rápida. Y no dobla, es cierto. Le quieren dar un chample a la pelota y no le pueden dar bien el chample porque sigue muy derecho. O sea, hay que acostumbrarse a eso, a que la velocidad es más rápida del elemento de la pelota cuando uno patea, ¿no? Y le hago la última y agradeciéndole de antemano su tiempo. Pero algunos han dicho que por ahí tomar cinefidil, creo que es la droga, que se conoce... Sildenafil. Bueno, en realidad se lo conoce vulgarmente, bueno, una marca que es Viagra, la digo así nomás, pero que por ahí ayuda a los que van a competir a altura porque genera una mayor presión. ¿Eso es correcto? ¿Puede funcionar o no? Sí, es correcto, es correcto. Lo que pasa es que lo que se vio hoy, por eso no es Dófín, la FIFA no lo considera Dófín al Sildenafil, es que los beneficios se obtienen a mayor de 4.000 metros. Es decir, para los que ascienden en las montañas, para ellos sí podría... ¿Por qué? Porque le disminuye la presión, que es otra alteración de la altura, que se genera en las arterias del pulmón. En el pulmón y en las arterias, además arterias pulmonares, y tienen mucho más presión cuando van a la altura. O sea, eso aparece a varias horas, a veces hasta 24 horas después de estar en la altura. Y eso al tomar el Sildenafil, que es el Viagra, el nombre comercial, entonces disminuye la presión y el corazón funciona más libremente, digamos, con menos fuerza, sobre todo el lado derecho del corazón, con menos fuerza en contra que le da esa presión pulmonar. Y es para tratar el mal de montaña. Claro. Porque ustedes saben que el mal de montaña, si el edema agudo de pulmón de montaña, puede llevar a la muerte, si no bajan rápidamente. Totalmente. Entonces, para eso es el Viagra. Pero hay otras sustancias que sí sirven para la altura, incluso a alturas menores, pero que no se pueden dar porque son doping, en el caso de los deportistas. Claro, qué interesante, ¿no? Bueno, también se podría decir que los que están acostumbrados a 4.000 metros de altura tienen un antidoping natural, ¿no? Porque están acostumbrados. Bueno, en realidad es un doping, porque el que está acostumbrado y va a jugar contra el que no está acostumbrado está dopado, entre comillas. Claro, entre comillas, dopado. Y aún así le ganamos, Doc. Aún así le ganamos. Por eso, por eso, por eso. Tiene mucho de psicológico a la altura, eso es cierto. Mucho de psicológico. Por eso, ¿no? Como yo decía al principio. Empiezan a sentir síntomas, se ponen nerviosos y los futbolistas sí tienen cada vez más síntomas. Eso es un círculo vicioso. El cerebro es fundamental. Entonces, bien preparados psicológicamente, van a rendir más. Un placer hablar con usted y mil gracias por atendernos, realmente. Igualmente, que le mando un beso grande. Un beso enorme. Era el cardiólogo, deportólogo, doctor Roberto Pedro, y yo me estoy despidiendo.